En este tutorial en vídeo, vamos a ver cómo cambiar el puntero del ratón de color y de tamaño. Clic botón derecho sobre el logo de Windows y después ya seguimos con el izquierdo. Configuración. Ahora vamos hasta el apartado de accesibilidad. Y bajamos hasta las opciones del ratón. Bajamos otra vez hasta donde dice puntero del mouse. Ahora ya podemos cambiarlo a negro, a invertido, o si hacemos clic en el verde, podemos cambiar por el color que más nos apetezca. Un poco más abajo, tenemos una barra de desplazamiento con la cual podremos cambiar el tamaño del puntero del ratón. Nada más, ojalá me haya ganado un like, a pesar de algún error cometido. Que tengan un buen día. Gracias.